Nuestras jornadas comunitarias tienen el objetivo de promover la participación, mejorar persona a persona, en este caso cuestiones de salud, y sobre todo concientizarnos de que ningún esfuerzo termina con las acciones del partido o con las acciones de nuestras autoridades, sino también con las acciones y la participación de nuestros vecinos y de toda la gente que representa a la sociedad. Estoy perfectamente bien y por eso estoy tranquilo, porque en otras ocasiones he salido un poco alterado de la presión, porque previene en todo, o sea, uno con este tratamiento, uno sabiendo qué enfermedades tenemos a futuro, sobre todo, y la vamos desarrollando poco a poco más a mi edad. Bueno, el día de hoy tuvimos médico general, se pudieron estar haciendo chequeos, también hubo vacunación, ácido fólico, información respecto a sexualidad responsable. Lavado de oídos y me obsequiaron ácido fólico. Me dijeron que la limpieza de oídos que hicieron es cada 15 días, por lo menos, entonces pues vamos a procurar porque nos dejamos abandonados y pues sí, hay que hacernos algo. Me dieron un medicamento porque según me dijo la doctora que estaba muy arriba de presión, entonces ahorita me dieron un medicamento, hoy hace rato me mandaron a descansar un rato, vine de nuevo, ya van tres veces, tenía ciento y tantos, hoy ya me dicen que está mejor con la medicina que me dieron ahorita. Somos una organización de jóvenes y siempre lo que queremos es que nos vean como jóvenes activos, invitando a más personitas a que participen o a que se atiendan. ¡Gracias!